Hola, bienvenidos a un video más. Hoy les presentamos el top 5, las mejores canciones para ese mal de amores. Las canciones de este top se sentan el dolor, la tristeza, las añoranzas y pues si has pasado por alguna ruptura o simplemente pues necesitas de unas canciones tristes para que te acompañen, pues entonces este video es para ti. Empezamos con el top 5, en este caso, como le digo, con el grupo firme. En esta canción nos cuenta una historia pues de alguien que le dice a su pareja que ya no la ama. Es un tema que de seguro muchos han experimentado y que con la voz única de grupo firme pues te va a llegar al corazón. En el número 4 tenemos que te vaya bien de Julián Álvarez. Esta canción sin duda ha sido como que en esos momentos en los que la persona pues ya te lastimó y quieres que te deje en paz es como decirle ya, adiós. Julián nos presenta esta canción con una mezcla de mariachi, pop y que es perfecta para cantar a todo pulmón. En el número 3 tenemos Que Agonía de Yuridia y Ángel Aguilar. Este dúo es una mezcla impresionante, creando una gran combinación entre Yuridia y Ángel Aguilar que se escucha muy, muy celestial. Esta canción nos describe la sensación de agonía, de dolor, de pérdida, de alguien que pues ya no puede estar con nosotros y pues ya no se puede hacer nada al respecto. En el número 2 tenemos Ya No Somos Ni Seremos de Cristiano Dán. Esta canción nos ayuda a recordar esos momentos en que una relación ya terminó y pues ya no puede ser lo mismo como antes. Ahora Cristiano Dán nos entrega esta canción llena de mucho dolor y melancolía. Finalmente tenemos en la posición número 1 la canción de Que Vuelvas con Grupo Frontera y Karin León. Esta canción está dedicada a las personas que han perdido, que aman muchísimo y lo único que quieren es que regresen. Y ahora Karin León y Grupo Frontera lo único que están haciendo con esta canción es que sientas esa emoción y pues sentir en carne propia todo lo sucedido con la persona que más deseas. Lo prometido es deuda. Saludos a cada uno de ustedes que nos han mandado sus mensajitos de saludos. En este caso para Yasmin Ortiz, Charlie Bautista Marín, Gerardo Méndez y pues supuesto a todos los amigos que han compartido el primer video que ha sido todo un éxito. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado este top 5 de El Mal de Amores. Recuerden que hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestras relaciones y pues sí se siente bastante triste. Pero lo único que hay al final es la esperanza y pues que las cosas van a mejorar tarde o temprano. Si les ha gustado el video, compártanlo y denle like. Asegúrense de suscribirse al canal. Recuerden nuestra página web www.wiscolotlaradio.com Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook como Wiscolotlaradio y ahí pueden checar todo el contenido que hacemos para ustedes. www.wiscolotlaradio.com Y aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extrajes